Amar ¡Caballeros más que vencedores! Hoy es un día muy especial para agradecer a nuestro Dios porque ha llegado aquel gran día para unir dos almas en amor el mandato del Señor que lo hace en unión formar un hermoso hogar para amar y respetar la promesa de los dos de vivir en comunión bendecidos estarán para siempre en amor en los momentos de tristeza juntos en la presencia del Señor orando y clamando sin cesar y así nuestro amor florecerá las luchas aguas no podrán apagar este amor porque muy fuerte será la bendición de nuestro Dios las luchas aguas no podrán apagar este amor porque muy fuerte será la bendición de nuestro Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy es un día muy especial para agradecer a nuestro Dios porque ha llegado aquel gran día para unir dos almas en amor el mandato del Señor que lo hace en unión formar un hermoso hogar para amar y respetar La promesa de los dos es vivir en comunión, bendecidos estarán para siempre en amor. En los momentos de tristeza, juntos en la presencia del Señor. Orando y clamando sin cesar, y así nuestro amor florecerá. Las muchas aguas no podrán apagar este amor, porque muy fuerte será la bendición de nuestro Dios. Las muchas aguas no podrán apagar este amor, porque muy fuerte será la bendición de nuestro Dios. Paypal Records, un digital estudio.